Para hacer estas tortillas hoy voy a estar utilizando esta maicena aquí les muestro la marca para que la miren vamos a hacer estas ricas tortillas parecidas a las tortillas de maíz pero con un sabor a harina y las vamos a hacer en el torteador aquí como la miran y si miren este quedan muy suavecitas pues aquí tengo los ingredientes que son dos tazas de harina de todo uso taza y media de agua una taza de maicena y dos cucharadas de aceite de coco esta es la cuchara que yo estoy utilizando para medir aquí tengo el royal y la sal al gusto también la torteadora que voy a utilizar para extender las tortillas miren este es el aceite que estoy utilizando ustedes pueden utilizar cualquier aceite ya sea manteca vegetal o manteca de puerco nos quedan igual pues lo primero que voy a hacer voy a poner la harina las dos tazas la maicena es una taza también le ponemos el royal y la sal como les dije lo que es el royal se la pueden poner o no lo pueden poner también la sal es a su gusto pueden ponerle más o menos de sal eso es como ustedes la quieran desalada a las tortillas revolvemos muy bien para luego ponerle lo que es el aceite aquí se lo ponemos vamos a revolver muy bien para que se se incorpore a lo que es la harina removemos y mientras ahorita voy a a llevar a hervir lo que es el agua a que quede a punto de de hervir que quede muy caliente vamos miren ahorita les voy a mostrar como debe de estar así la tenemos que tener ahora la pongo rápidamente para luego empezar a remover como está muy caliente yo estoy utilizando lo que es esta cuchara de madera para no quemarnos lo que es la mano porque está demasiado caliente entonces debatemos muy bien a que queden así como ven los grumos muy pequeños ahora ya se enfrió un poco entonces vamos a amasar con nuestras manos ya muy bien lavadas amasamos un poco para incorporar toda la harina y para llevarla a la mesa donde la vamos a amasar un poco más ahora la ponemos en una superficie plana para amasarla muy bien para que quede muy caliente ahorita se vea un poco dura pero conforme la estamos amasando este va a ir suavizándose esto lo hacemos durante unos 5 minutos así vamos obteniendo una textura más suave y ahorita les muestro más o menos como debe de quedar miren así hay que amasarla y nos va a quedar una textura demasiado suave miren así es como debe de quedar ahora la voy a llevar a una bolsa la voy a envolver y la vamos a dejar reposar durante por lo menos 20 minutos eso es para que afloje lo que es la harina y sea más manejable para trabajarla aquí ahora ya han pasado los 20 minutos y mire ya hice una forma cilíndrica y eso es para ya empezar a hacer los cortes las bolitas que vamos a utilizar para extenderlas en la torteadora tomo la porción que tanteo que no vaya a sobresalir de la torteadora aquí tengo más o menos yo la hago las bolitas como cuando voy a tortear una tortilla de más seca más o menos hago lo mismo como mi torteadora aquí está desanivelada entonces yo voy a darle más o menos como 4 voy a presionar como 4 tiempos esto es para darle lo más que se pueda que quede delgadita miren así es como les digo que como está desanivelada entonces yo le voy a dar a estarla presionando como 4 tiempos le doy vuelta así como lo miren y ahorita ya les voy a mostrar como nos debe de quedar entre más delgada nos queda la tortilla este va a quedar más o menos parecida a la tortilla de maseca pues ya aquí terminé de presionarla de presionarla con la torteadora y la voy a sacar ahora la llevo al comal a coser ahorita les voy a mostrar cuánto tiempo es lo mismo que yo lo dejo como las tortillas de maseca para coserla en el mismo tiempo ahora la pongo en fuego alto y aquí nada más la dejo unos segundos unos 3-4 segundos y luego le doy vuelta no tarda mucho porque es el tiempo que se le da la maseca es el mismo tiempo que yo le doy miren aquí vamos a esperar a que se les haga como unas bombitas hacia arriba se van a ver como ampollita entonces vamos a darle vuelto también hacia atrás les voy a mostrar que se le ven como algo como pequitas también nos indica que es tiempo de voltear esto ahorita les voy a mostrar miren estas bombitas miren hacia atrás también se le miran esas pequitas entonces nos muestra que ya debemos voltearla y así se nos va a inflar muy bonito así le damos ese tiempo ahora le doy vuelta y le dejo unos igual segundos para que se termine de coser por lo que es por la espalda nosotros le decimos bueno pues así voy a seguir torteando con el resto de la masa para terminar y te les muestro ya terminado aquí ya terminé y aquí les muestro que nos salen bastantes tortillas con esta mezcla que se hace con la maicena y la harina y así lo que hace la maicena es contrarrestar un poco al gluten para que no nos quede tan como chiclosas eso es lo que hace la maicena y también aprovechando este que tenía harina o masa hice estas tortillas de harina estas tortillas las estire con el rodillo y así es como me quedaron queda una textura mucho más suave y muy ricas pues espero les guste y también las preparen ahora les voy a enseñar como yo las en donde las guardo esta que les estoy mostrando es de un día antes y yo las pongo en esta bolsa de cipro para conservarlas un poco más frescas y no se nos hagan duras estas como les dije es de un día antes en la noche esto es un día en la mañana y miren estas así nos quedan y ahorita les voy a mostrar que nos quedan muy muy suaves a pesar de que ya tienen un día antes este quedan muy bien pues aquí este las calentamos a fuego alto y listas para les gustar de su sabor si tienen alguna duda por favor dejen sus comentarios este yo iba a tratar de contestarles o tratarles sus dudas y pues nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!